Y bueno gente, otra vez de salida, tengo un sueño que no tienen idea después de la ida a la playa ayer con Vale, pero no importa, no pasa nada, ya al rato me vuelvo a activar, me levanté como a las 6 de la mañana, son como las 9, porque pasamos aquí a Holocuilta a desayunar, creo que sí se nota que es Holocuilta, ¿verdad? Ahorita vamos para, bueno, ya lo vieron en el título, ya en la miniatura, nos vemos en estero y mar. Holocuilta Bueno gente, ya estamos aquí después de larga travesía, ahora solamente hay que llegar a instalarnos al lugar donde vamos a pasar el día. ¿Qué se siente volver acá después de no sé cuántos años que vinimos? Bueno, aquí pueden ver las vistas hacia la calle, allá más al final no hay nada más que playa, esta es la entrada a pie para el hotel, esta es la entrada para carros. Upa, qué bonito se siente estar aquí, ahí están las medidas claramente. Qué bonito se siente estar aquí después de mucho tiempo. Esto no estaba, esa boutique no estaba, esta boutique es nueva. No, no estaba, esa es nueva. Digo todo esto porque vinimos hace muchos años, 2016 aproximadamente, y vine después de no sé cuántos años, 4 o 5. Te notificados Bueno gente, como les dije, yo ya había venido aquí No recuerdo exactamente si vine en 2014 o en 2016 De hecho tengo un video aquí en el canal, pero lo tengo en privado porque me quedó horrible Para ese entonces, no sé cómo pensaba yo que eso que había grabado era lo mejor del mundo en ese momento Pero hoy que ya volvemos al Cian con el canal, voy a hacerles aquí un video formal, mejor De aquí de este rancho de Stereo Mar, que yo lo llamaría como un hotel barra laberinto Porque tiene muchos caminos, como pueden ver aquí hay uno, aquí hay otro, ahí hay otro De aquí hacia arriba, que es donde estaba anteriormente, hay cuartos, son las habitaciones Aquí pues no sé qué es, ni me importa Pero aquí ya, si te vas caminando aquí recto vas a encontrar más habitaciones, fuentes Por ejemplo esta fuente que está acá, que no sé si se alcanza a ver muy bien, creo que ahí se alcanza a ver Aquí si estuvimos por este lado tenemos otra fuente, pensé que era una piscina por un momento por el azulejo Ahí tenemos a una mujer, y aquí tenemos a, que no se alcanza a ver Sí, hoy sí se alcanza a ver, es una sala de estar Aquí tenemos otro camino, es que los caminos aquí son bastante, no interminables Pero sí es, digamos que si no conoces, y que si has venido por primera vez aquí, es bastante fácil perderte Pero mejor me regreso al lobby porque no me quiero perder yo Y hay algo bastante característico de este hotel, que se los voy a enseñar más adelante, así que pendientes Yo detrás de cámara voy fallando, no sé cuántos tiros Me despido, magistral ¿Qué pasa ahí? Se viene, se viene Voy a apuntarle de esta lanza a este jardín De paja en paja Mira como clavo las dos Aquí les vamos a enseñar a jugar billares Bueno gente, lo más seguro es que estén escuchando de fondo un sonido como que Pero son los ventiladores, o estas máquinas que están aquí, no sé para qué funcionen Pero bueno, ahorita estamos, como pueden ver, esto, todo este salón son los baños Bueno, uno de los tantos baños que hay, y los lockers, para guardar tus maletas, para venir a medio medio a desempacar Te entregan una llave con un candado y eso es lo que tienes que cuidar mucho para poder abrir tu locker Y aquí es cuando les empiezo a decir, aquí es cuando les cuento la característica de este hotel Stereo y Mar se caracteriza porque es un hotel de playa, obviamente, sobre manglares En estos momentos yo estoy enfrente de un manglar Y de hecho, por este manglar hacen tours en lancha Obviamente tienes que pagar para recibir ese servicio Pero es la característica principal de este hotel, que es como un hotel sobre el agua Pero más específicamente sobre manglares De hecho, se los voy a mostrar a continuación Y aquí es la parte en donde les enseño el manglar Ven todo esto, estamos literalmente sobre el agua Todo esto es un manglar Se puede distinguir porque son plantas que crecen en el agua Y se van, estas plantas, si no mal recuerdo, corrijanme si me equivoco Son plantas acuáticas que nacen y crecen en el agua Y luego van tomando posesión del exterior Aquí tenemos una toma más de cerca Ahí se pueden apreciar bien las ramas del manglar Allá también, el follaje es increíble, es inmenso Todo esto está lleno de plantas Y allá al fondo se puede ver una de las tantas lanchas que ocupan para hacer turismo Aquí pueden ver, básicamente Estamos, esto es un hotel sobre el agua Un hotel sobre un manglar Muy bien acomodado en San Luis Talpa Para que lo puedan ver bien Y bueno, ya me cambié, ya estoy listo para esas piscinas Y más tarde para el mar Ya sé, literalmente ando la misma ropa con la que me dieron ayer en la playa con Vale Pero a ver, o sea, de todos modos no la iba a lavar Porque no se iba a secar para hoy Y ayer estuve en la playa Y hoy también estoy en la playa Así que mejor recomiendo ensuciarlo doble Para que ya lo lavo hoy Y quede limpio para la próxima vez que vaya a la playa, ¿ok? Así que sin más dilación, continuemos con el video Esta básicamente vendría siendo la entrada Y la salida hacia los lockers y los baños Yo no es ustedes Pero yo aquí me siento como que estuviera en la selva o en la jungla Aparte pues hay manglares Así que un buen toque extra al sitio Son los manglares y todo este ambiente que se tiene por acá Bueno, y sin querer queriendo Me vine a la zona del manglar Estoy literalmente enfrente del manglar Aquí lo pueden ver Esta sigue siendo parte del hotel Ahí hay otro comedor más allá Aquí sigue habiendo manglar Y aquí venimos a la zona de los tours en lancha Hacia el manglar Qué bonito Esta zona yo no la visité la última vez que vine Esta zona es nueva para mí Aquí pueden ver todo este techo de plantas Súper bonito Allá más arriba son habitaciones Las gradas para subir a las habitaciones A ver si bajamos aquí Vamos a encontrar Sí El manglar En todo su esplendor Perdón Ve, hay una garza Una garza Pero qué bonito, bro Qué bonito Estamos enfrente del manglar No sé qué tan profundo será Allá tenemos varias lanchas Aquí, no sé Creo que esos son kayaks, ¿verdad? Creo que sí son kayaks Allá tenemos lanchas Estas son las que les mencioné anteriormente Que hacen los tours Por toda esta zona de acá Pero miren Es mi segunda vez aquí Y creo que sí Hoy voy a estar dispuesto A descubrir Todo lo que no descubrí La vez pasada Porque la vez pasada Estaba tan emocionada Que solamente me centré En playa y piscina Más no sabía Que estaba todo esto Y ahora pues Tengo que descubrirlo Para documentarlo para ustedes Aquí llegamos a una de las entradas A las habitaciones Y aquí tenemos No es cierto Son bonitos capuchinos Y bueno gente Después de un rato Me decidí a meter a las piscinas Porque ya era tiempo El calor estaba empezando Hacerse presente Y me metí a la piscina Que les enseñé anteriormente En esa también grabé La vez pasada Hace 4, 5 o 6 años Que vine Pero estaba grabando Con mi primer teléfono Que era un Alcatel Y saben que los Alcatel Los primeros que salieron No eran de tan buena calidad De cámara Entonces se movía Cada rato Así que eso Estoy en la piscina Pachita por estos niños Por mi hermano Y por mi prima pequeña Ya en rato Me voy a meter a la piscina Más profunda Que ni es tan profunda Apenas y me llega a la cintura Así que no importa Saben cuál es una regada bastante fuerte Que con este video Que estoy grabando O sea, mientras estoy grabando Este video Estoy O bueno Estuve editando El de Antiguo Cucatlán Que obviamente Ya lo van a ver publicado En el canal Y después de ese video Le sigue El de la playa Del día de ayer Que fui con Vale Y después viene este El punto es que De tantos videos Que tengo por editar Se me saturan las cosas Y se me complica Ponerme Se me complica Ponerme de acuerdo Conmigo mismo A la hora de decidir El horario De la publicación De los videos No sé si me entienden El punto es que Se me complica un poco ¿Ok? Pero no por eso Voy a dejar de crear contenido Y de crear videos Así que eso Téngalo bien en cuenta Y por cierto Varias personas Me han estado diciendo Por comentarios Y me han escrito Por Instagram Preguntándome Que cuando voy a sacar El video con Carti La verdad es que No lo sé O sea Depende de cuando Publica este video Carti quizás Ya se fue del país Porque este video Lo estoy grabando El día domingo Creo que a Carti Le quedaría En tres o cuatro días Así que no sé Así que eso gente En resumen No les prometo nada Se los dije Se los dije o no se los dije En los videos anteriores No les prometía nada Con respecto a los videos Con Carti Porque O sea Los de Chavetados Y otros youtubers Más grandes que yo Ya me ganaron Y el espacio Así que era Un 10% De posibilidades Para mí Contra un 80 90 Para los demás youtubers Así que Ajá Pero no se preocupen Que el otro año Se viene algo súper épico No quiero hacer spoiler Pero el otro año Ya a finales de año Como por estas fechas También se viene algo súper épico En lo que Carti Va a estar participando Sí o sí El punto es que El otro año Se viene algo súper épico Que espérenlo pronto Pero para mientras O sea De verdad Gracias por todo el apoyo Que recibí En el primer video Con Carti Que lo conocí Durante 15 segundos Y el segundo video De que Carti se queda Pues ya lo voy a eliminar Porque ya es por gusto Pero bueno Igual O sea No importa El hecho de no haber grabado Con Carti No quita que voy a dejar De caer contenido Así que Espero que este Y los demás videos Que se vienen No se crean Ya vienen los videos Navideños otra vez Después de este Se viene otro buenísimo Y después se viene El del 24 de diciembre ¿Verdad? Si es que no sale algo Antes Si algo sale antes Y creo que se Y si creo que se puede grabar Lo voy a grabar Y voy a hacer un video Para ustedes Pero por lo pronto eso O sea El hecho de no haber grabado Con Carti No quita que voy a dejar De crear contenido Igual el otro año Se viene algo Algo súper genial Se los digo así Ah y también Antes de que se me olvide Este domingo 27 de diciembre Me han invitado O sea No me invitaron formalmente Sino que uno de los que Está organizando Me dijo Hey Llegate con unos amigos Y me mandó El siguiente poster Así es gente Me invitaron a este evento De Kreator Que básicamente Es un evento Que reúne a creadoras De contenido De aquí del país Youtubers Y tiktokers Y creo que también Instagramers Entonces Entonces a ver No me invitaron Oficialmente como youtuber Sino que uno de los Que está organizando El evento Me dijo Que es amigo mío Me dijo Hey venite Y platicamos un rato Tomamos algo Comemos algo Algo así Así que Por si se quieren llegar Aquí está la información En todo este poster En las terrazas De multiplazo Se va a llevar a cabo El evento Eso sí Si quieren llevar Y si quieren entrar Yo también voy a aportar Con eso Tienen que aportar Con la donación De un juguete Que cueste 5 dólares O más O si no pueden llevar El juguete Pueden llevar De una sola vez Los 5 dólares Pero tienen que hacer Eso para entrar Porque esos juguetes Se van a llevar A donar pues A los niños Que no pueden tener Una navidad bonita Este año Ya sabemos por qué Para que de algún otro modo Se les pueda alegrar Esta fecha tan importante Como les da navidad Así que eso Domingo 27 de diciembre En las terrazas De multiplazo Y de paso Van a conocer A sus youtubers Y a sus tiktokers favoritos Y a sus creadores De contenido favoritos De aquí del país Y a este rostro Tan hermoso No mentiras El punto es que Yo ahí voy a andar Voy a andar Como del mediodía En adelante Los chicos de Happy Corner También me van a estar Acompañando Ahí van a andar Y nada Básicamente eso Ahí los espero Estoy atravesando Por una zona muy bonita Es uno de los lobbies Bueno ¿Qué lobby? No Esto no es un lobby Esto es una sala Para llegar a esta sala Te atravesas Todo este camino Vas a ver Estos juegos de niños Y aquí pueden ver bien La salita De estar Muy muy bonita ¡Suscríbete al canal! y también otra cosa que no he mencionado aquí bien interesante muy bonita tienen pájaros o sea pero pájaros de verdad tienen pericos guacamayos literalmente lo que tenemos aquí son aves exóticas aquí tenemos un guacamayo militar militar porque pues color verde no y un guacamayo rojo por cierto se acuerdan también de la zona que les mencioné anteriormente cuando estaban los manglares o sea cuando grabé los manglares más directamente me atravesé por todo este camino a éste están por los guacamayos por ese lado se van por este camino vienen 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 atraviesan los guacamayos atraviesan todo esto y van a ver hay una cabeza de rinoceronte a tu madre que mía entonces se atraviesan por acá nos vamos por este puente nos venimos hacia aquí no vine aquí no vine vine hacia allá me fui hasta por allá pero aquí no vine y aquí supongo que es una zona para abordar cualquiera de estas lanchas que se puede ver aquí nos atravesamos todo este puente y llegamos a otra área que tampoco conocía y que estoy conociendo con ustedes esto está muy bonito no se lo voy a negar imagínense quedarse aquí una noche y despertar con este sonido con la música y despertar entre manglares con este son llenos y rodeados de naturaleza o sea y y y y y y y y creo que lo que estoy haciendo no es permitido porque estoy atravesando área de huéspedes porque acaba de ver pasar a unas personas con mochilas y maletas y pues estoy cerca de habitaciones así que esta zona de huéspedes sí o sí creo que está prohibido lo que estoy haciendo en atravesarme toda esta zona pero todo sea por ustedes y 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 bueno gente seguimos aquí ahí enfrente pueden ver el restaurante bueno no es un resto o sea es como otra parte otra extensión del rancho solamente que ahí es como la zona más directa a la playa porque si se dan cuenta y mesas y sillas tanto para comer como para descansarse descansar perdón y relajarse en la playa y aquí tenemos este pequeño un galito y aquí tenemos este otro un galito bien bonito pero es para que estés ahí con tu pareja tomando o comiendo algo disfrutando enfrente del mar aparte de ser zona para comer y para relajarse es un bar ahí al fondo no sé si se alcanza a ver bien con este zoom pero ahí al fondo se ubica la barra y puedes pedir la bebida que busquerás ya vamos a ir a la playa ok espero que este vídeo no se me alargue mucho porque si tengo bastante material para grabar ya vamos a ir a la playa no se preocupen ya les voy a enseñar más de cerca la playa de este lugar este vídeo se me está alargando mucho ya casi vamos a llegar a los 20 minutos y tampoco quiero aburrir los todavía queda vídeo así que no se preocupen que la siguiente parte se viene cargadita solamente por favor denme tiempito para poderles subir la siguiente parte y nada nos vemos a la próxima y chai